Tu eres mi loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Tranca que tranca, mami es una rata Y no voy a perdón ni perdón pa' ta rata Tranca que tranca, que mami la amarraste Y no voy a perdón ni perdón pa' ta rata Hey, yo soy la malidad, no tengo malidad Y no voy a perdón ni perdón pa' ta rata No voy a perdón ni perdón ni perdón pa' ta rata